El cariño de los fans a veces puede ser peligroso. Si no, que se lo digan al actor Ryan Reynolds, que gracias a sus reflejos de superhéroe pudo evitar ser aplastado por una valla que cedió ante una avalancha de fans en Brasil. El intérprete estaba en la CCXP 2019, un evento en Sao Paulo, donde presentaba su próximo estreno, Free Guy. Reynolds bajó del escenario para firmar algunos autógrafos, momento en el que los incondicionales del actor se abalanzaron hacia adelante, haciendo ceder la valla que los separaba del escenario. Reynolds actuó con rapidez y, de un salto, volvió a subir al escenario. Inmediatamente después, bajó para interesarse por el estado de los fans y echar una mano a los servicios de seguridad. La secuencia completa fue grabada por varias personas y compartida en redes sociales.